No me ha sido fácil existir sin ti, el tiempo lo sabe yo también. Tu partida fue la oscuridad y quizás las sombras no me dejen jamás. Armonías va perdiendo mi voz al final, mi canción ya no será esa rima celestial. Si al cantar pude dar un poco de felicidad, estoy cansado ya de vivir sin ti, camino hacia el final. Si cantar y triunfar fue parte de nuestra ilusión, la amargura va en mi verso actual, llenando mi existir. No, no ha sido fácil ya lo sé, tal vez tus ojos lo sepan como yo. Creo que al final tú volverás y tu voz será otra vez un verso de amor. Armonías va perdiendo mi voz al final, mi canción ya no será esa rima celestial. Si al cantar pude dar un poco de felicidad, estoy cansado ya de vivir sin ti, camino hacia el final. Si cantar y triunfar fue parte de nuestra ilusión, la amargura va en mi verso actual, llenando mi existir. Si cantar y triunfar fue parte de nuestra ilusión, la amargura va a sentir. Si cantar y triunfar fue parte de nuestra ilusión, la amargura va a sentir. No, 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 no. Ni idea era más que te han sig completado en la sobra folk, la amargura va a sentir que debió, la amargura va a sentir la glândar. Gracias.